El servicio de socorrismo vigente desde el pasado 1 de junio se mantendrá hasta el 30 de septiembre y cuenta además de con el equipo de salvamento en los diferentes puestos y torretas, con una ambulancia con soporte vital básico y dos bicicletas que portan dos desvibriladores. El horario de servicio es de 11 de la mañana a 8 de la tarde, todos los días de la semana. A su vez, el Ayuntamiento de Torremolinos ha informado de que los turistas y vecinos que lo deseen pueden recoger en las diferentes oficinas de información turística, así como los puestos de protección civil establecidos a lo largo del litoral, las pulseras antipérdida de niños y niñas, como recordaba la concejala de playas Maribel Tocón, en la visita realizada al puesto de mando de protección civil. Estamos en plena temporada de baño, en plena temporada de veranos en Torremolinos, tenemos muchísimos turistas y visitantes que vienen a nuestras playas, también de toda la provincia, porque tenemos unas playas maravillosas y los socorristas están ahí. Están ahí siempre, están ahí siempre para protegernos, para vigilarnos, para vigilar las playas y para que todo el mundo esté bien y estemos siempre protegidos y tengamos a un vigilante cerca. Tenemos que recordar pues algunas campañas que se hacen, como de información, de formación, de primeros auxilios con la gente en la playa, también campañas de medusa, campañas informativas de cualquier índole que puede interesar al bañista o al usuario de la playa y también unas campañas muy importantes, por ejemplo, como la de niños perdidos. Tenemos que recordar que cuando vengamos a la playa con nuestros niños, pues nos acerquemos a una de las torretas de vigilancia, le pidamos la pulserita, donde irán anotados todos los datos del niño, para que si el niño se pierde, pues quien se lo encuentre lo pueda devolver a una torre de vigilancia y encontrar a sus padres rápidamente. Pues de momento somos 24 socorristas, se van añadiendo, dependiendo de las condiciones de servicio o reduciendo, depende de lo que he dicho, las condiciones de servicio, sobre todo por la afluencia de la gente y la variedad de la climatología. Pues como siempre decimos, las banderas, totalmente necesarios a los socorristas, las indicaciones, porque ellos saben dónde están los peligros y muchos usuarios se confían en el agua. Si ellos saben dónde están los peligros y se lo indican es por el bien de la ciudadanía. En plena temporada alta, además del servicio de socorrismo, protección civil y policía local, el litoral de Torremolinos cuenta con el servicio de los 22 auxiliares de playa, que en colaboración con el resto de cuerpos de seguridad, realizarán labores de información, vigilancia y prevención, ayudarán a los turistas y velarán para que se cumplan las recomendaciones y normas de baño.